El encuentro con corales de todo el mundo comenzó a lo grande, entre el ferviente entusiasmo de los participantes y la música. Miles de personas, venidas desde lejanos lugares como Filipinas o Canadá, llenaron el Aura Pablo VI para escuchar al Papa. Francisco bromeó con ellos recordando que su presencia no pasó desapercibida en Roma y les advirtió de un peligro, el de acaparar protagonismo en las celebraciones litúrgicas. El Papa explicó que es importante que durante las ceremonias litúrgicas la gente cante. Cantar les permite participar activamente en misa y expresar su piedad. Francisco le recomendó no menospreciar manifestaciones de piedad popular como las fiestas patronales o las procesiones, pero sobre todo subrayó la importancia que tiene la música en la Eucaristía. Dijo que es un instrumento de evangelización.